Entramos a una linda casa de diseño contemporáneo, podemos apreciar en la entrada estas bellísimas escaleras en madera, con una triple altura. Esta es la puerta principal. Y aquí entramos a lo que es la sala, comedor y cocina integrados. Este es el espacio de la cocina, como le hicimos muebles alemanes. Aquí hay unas puertas corredizas que dan hacia la sala de tele. Puede ser también una oficina. Se aprecian las montañas. Y por aquí podemos ver la isla en cuarzo. Allá están las pilas y el tenderero. La terraza. Esta es la sala comedor. Este es el comedor. Esta es la sala. Por aquí hay un baño de visitas. Y aquí tenemos otra perspectiva de lo que es esta linda área. Aquí salimos a lo que es la terraza. Muy cómoda, techada. Con policarbonato. Que la hace fresca, cómoda. Muy linda. Subimos al segundo piso. Y vemos aquí el primer dormitorio secundario. Con una cama queen. Muy amplio. Un lindo ventanal. Tiene aquí el espacio del closet. Grande también. Por aquí vamos a lo que es el baño secundario. Todo con porcelanato. Muy bonito el mundo de acá. Y el otro dormitorio secundario. También muy amplio. Con otra cama queen. Espacio de closet. Y de aquí vamos a lo que es el máster. Muy amplio. Gran ventanal. Linda vista. La cama queen. Tiene por aquí el baño. Principal en doble altura.